Un saludo a todas las personas que nos siguen en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España y en distintos países de América Latina y Europa. Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Y esta semana en una transmisión que llega a ustedes a través de nuestro canal de video en YouTube y también de Facebook Live y también para los que nos siguen en el podcast de la tertulia. Me acompañan mis colegas Elmer Rivas, Katherine Estrada e Iván Olivares para comentar sobre las noticias del momento, lo que hay detrás de las noticias y también las repercusiones que tienen los hechos más importantes que están ocurriendo esta semana. Hoy vamos a hablar sobre la reaparición del gobernante ausente, Daniel Ortega, después de 56 días de ausencia en el cargo público. Y se dice fácil, pero cualquiera podría preguntarse ¿a qué se dedica el gobernante si no tiene absolutamente ninguna función pública durante casi dos meses? Y reaparece en un acto en la conmemoración del aniversario 90 del asesinato del general Sandino donde se dedica básicamente a leer algunos textos históricos y a darle su propia interpretación o su propia manipulación a la historia? Porque Daniel Ortega reaparece en ese acto para descargar su discurso de odio contra más de 317 ciudadanos a quienes se ha despojado de su nacionalidad de manera ilegal, arbitraria e inconstitucional por demandar elecciones libres, por demandar justicia, por demandar un cambio democrático en Nicaragua. Y Ortega se pretende presentar como el abanderado de la soberanía nacional casi a la par del general Sandino que luchó contra la intervención norteamericana en los años 20 y 30 del siglo pasado. Pero Ortega representa todo lo contrario porque ha venido a sacrificar la soberanía nacional al ofrecerla, hipotecarla a través del proyecto del canal interoceánico en una ley absolutamente nociva y leonina contra la soberanía nacional que sigue vigente. Porque es verdad que el canal chino fue una gran estafa, una gran estafa y un gran acto de corrupción de los negocios de Daniel Ortega con Wang Jing, de las millonarias coimas que Wang Jing, el empresario mercenario chino, pagó al régimen de Ortega para conseguir esa concesión. Pero la concesión sigue viva y la concesión prácticamente representa una hipoteca de todo el territorio nacional. Esa es hoy la representación de una acción contraria a la soberanía nacional y vendepatria y es lo que representa Daniel Ortega. Y viene en este acto en el que pretende burlarse de las 317 personas a las que ha despojado de su nacionalidad. Pero lo que está haciendo Daniel Ortega es burlarse del pueblo de Nicaragua. Burlarse primero de la institución presidencial a la que denigra, siendo un gobernante que permanece ausente casi 60 días de la función pública y luego reaparece para volver a aparecer después, dentro de 50, 60 días, nuevamente a reanudar un discurso de odio. Es decir, una persona que está anclada en el pasado y que no le ofrece al país absolutamente ninguna salida, ninguna solución a los graves problemas que existen en Nicaragua que está provocando una migración masiva, a los problemas económicos, a los problemas de la corrupción, a la crisis política, a la falta de medicinas en algunos centros hospitalarios. Y lo único que le ofrece Daniel Ortega a la sociedad nicaragüense es la sucesión dinástica con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, que empieza a asumir funciones ejecutivas cada vez más visibles en el control de distintas instituciones del Estado. Y ahí comparece, acompañado por el alto mando del ejército de Nicaragua y el alto mando de la Policía Nacional. Es decir, estamos ante la naturaleza de un gobierno, de una dictadura familiar, cada vez con un sesgo más dependiente en la represión y en el apoyo militar del ejército y la policía. Y a propósito de esto, hoy se publica en Confidencial un artículo del analista Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, que se titula El Ejército, el poder detrás y al lado del trono. Yo los invito a que lean este artículo que está en Confidencial.digital en el que se analiza lo que está pasando hoy dentro del ejército donde 20 generales encabezados por el general Julio César Avilés, que es el jefe del ejército, durante tres periodos consecutivos y aparentemente quiere que lo reelijan o que lo nombren por un cuarto periodo en 2025, representan un tapón institucional que impide que los ascensos de los oficiales, de los mayores tenientes coroneles, coroneles dentro de la carrera militar, porque hay un tapón de 20 generales que prácticamente tienen acaparados esos cargos desde hace ya más de 10 años y lo que promueven es un sistema de retiros anticipados de los militares. Bueno, este tapón del ejército hoy está enfrentando una crisis de ansiedad, de incertidumbre, porque no saben qué va a pasar con la sucesión dinástica de Ortega Murillo si van a reelegir a Avilés por cinco años más. O sí, lo van a mandar a retiro y entonces ¿quién asumirá la jefatura del ejército? ¿El actual jefe del Estado Mayor? ¿El inspector general? ¿O cualquier otro de los 20 generales? ¿O a lo mejor ninguno? Y ese es el estado de incertidumbre que hoy priva en el ejército. ¿Qué ocurrirá en el momento en que todos estos generales que son danielistas o orteguistas queden sujetos al mando de la vicepresidenta Murillo que tiene a su vez su propio grupo de lealtades de generales y de militares? Y también están las preguntas que se hacen los militares retirados que están ocupando cargos en el gobierno, cargos en las empresas de Albaniza y en distintos ámbitos que tienen que ver con los poderes también del Estado. Es decir, este es un régimen en el cual, como dice Manuel Orozco, el ejército está detrás del trono y al lado del trono. Y frente a esta eventual sucesión dinástica empiezan a tener también sus incertidumbres porque además tienen temor de que las organizaciones internacionales le impongan sanciones como ya le han puesto a algunos altos funcionarios del ejército porque el ejército ha violado la ley y la constitución al permitir la creación en Nicaragua de otro ejército ilegal, de un ejército paramilitar. Y la constitución y la ley del ejército es clara, dice en Nicaragua hay un solo ejército, pero resulta que este ejército subordinado a la dictadura por Tegas Murillo se ha negado a desarmar a los paramilitares, a los paramilitares que ejecutaron junto con la policía la operación limpieza en 2018 y masacraron a decenas, centenares de personas y provocaron el exilio masivo de muchos más en Managua, en Masaya, en Carazo, en Lóvago, en Ginotega, en La Unán, en diferentes puntos de la ciudad de Masaya y en Monimbó, donde desarrollaron operaciones militares, paramilitares. Esos son los dilemas que hoy están planteados en torno a esta sucesión dinástica que es lo único que le ofrece Daniel Ortega a la población. Esta semana se conoció a propósito de todo esto una encuesta que realizó una universidad norteamericana, la Universidad de Vanderbilt, que la viene haciendo desde hace como 15 años, cada cuatro años hacen una encuesta en 16 países que se conoce como el barómetro de las Américas. Bueno, cuando se hace esta encuesta en Nicaragua hay dos cosas que marcan una gran diferencia con el resto de América Latina. Primero, en Nicaragua no se puede hacer una encuesta cara a cara porque echan presos a los encuestadores, porque está prohibido hacer encuestas en Nicaragua como está prohibido ir a la iglesia a rezar con libertad o está prohibido conversar con el que se reúna en un grupo de cuatro o cinco personas y en esta encuesta más del 80% de la gente dice que en Nicaragua no se puede hablar de política en libertad, que no hay libertad de expresión y que incluso uno tiene que cuidarse cuando habla con sus amigos de política, eso lo dice más del 74% de la población, eso no pasa en ningún país de América Latina. Y la otra cosa que llama la atención a los investigadores, a los encuestadores es que Nicaragua es el país de América Latina donde más personas están preparadas o están dispuestas a irse del país, es decir, el 50% de la población cuando le pregunta ¿Usted ha pensado en emigrar en los próximos tres años? Dice sí, yo he pensado en emigrar principalmente a Estados Unidos, a Costa Rica, a España y a otros países y cuando le preguntan ¿por qué? Dice porque no hay oportunidades económicas en Nicaragua. Aunque el Banco Central dice que en Nicaragua hay pleno empleo y que Nicaragua tiene tasas de crecimiento envidiable supuestamente para el resto del mundo, la gente está votando con los pies y ahí tienen ustedes ese cuadro en el que Nicaragua es el país en el que un porcentaje más alto de personas tiene la intención de emigrar y no solo eso sino que también es el que hay un porcentaje más alto que ya están preparados y están planeando emigrar. Es decir, 50% dicen sí, yo he pensado en eso pero el 23% dicen que están preparados también para salir del país. Esas son algunas de las noticias que han tenido más impacto esta semana. Daniel Ortega ha causado, ha provocado noticia internacional porque resulta insólito que un gobernante que ha sacrificado la soberanía nacional que ha violado la ley y la constitución y los propios convenios internacionales que ha suscrito el Estado de Nicaragua como el convenio para prevenir la tortura y Nicaragua está en manos de un régimen torturador el convenio para prevenir la apatridia que es el derecho elemental de los ciudadanos a tener su propio registro su propio registro civil su propia nacionalidad y su propia patria están siendo negados por Daniel Ortega y ante el gesto de solidaridad extraordinario del Estado y el gobierno de España que dice España España reconociendo su propia historia un país que tuvo un exilio masivo después de la guerra civil y donde muchísimos españoles sufrieron también por la persecución política dice España nosotros abrimos las puertas de este país y le ofrecemos la nacionalidad a los nicaragüenses que están siendo despojados de su nacionalidad ilegalmente por la dictadura de Ortega y gracias a ese gesto de España de los 317 nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad por lo menos ya más de 110 hemos podido aplicar y adoptar y agradecemos además con gratitud este gesto de España de otorgarnos la nacionalidad Ortega cree que se burla de los desnacionalizados pero no se está burlando de la institución presidencial está siendo mofa de la propia dictadura al pretender burlarse de las personas que siguen siendo nicaragüenses porque nunca han sido despojadas de su nacionalidad y eso es lo que todo el mundo ha podido ver y apreciar y lo que hace además que este régimen dentro de sus propios seguidores la gente que vio a Ortega en esa reaparición el 21 de febrero rodeado de una cúpula militar en primer lugar leyendo un guión que le han preparado en una puesta en escena con una coreografía de muchachos y muchachas que parecen imitadores de las coreografías de Kim Il-sung o de Kim Jong-il o de Kim Jong-un en Corea del Norte absolutamente siguiendo consignas para aplaudir y para rendirle culto a la personalidad pero que dicen los servidores públicos que están viendo ese espectáculo de una persona que después de 56 días de ausencia en el cargo público reaparece para repetir ese discurso de odio que no le ofrece absolutamente ninguna solución y que no le puede hablar al país de los problemas que estamos viviendo los nicaragüenses bueno hay una doble moral entre muchísimas personas que se autoproclaman sandinistas y que no se atreven a exponer sus criterios sus opiniones sobre esto porque igual están siendo vigilados y pueden terminar en la cárcel del chipote solamente por dar una opinión ni siquiera se atreven a presentar una renuncia y a recobrar y a reclamar sus derechos laborales aquellos que han trabajado en el estado qué tipo de gobierno representa este gobernante ausente esa es la realidad y lo que ocurrió el 21 de febrero no es un baño de masas para Daniel Ortega ese es un teatro un teatro norcoreano donde aparecen estos muchachos de la juventud sandinista y estos militares que le rinden culto a la dictadura familiar de Ortega y Murillo pero pregúntenle a los a los servidores públicos pregúntenle a las otras personas que se auto llaman incluso sandinistas están siendo alienados por esta dictadura familiar que prácticamente está anclada en el pasado y está anclada en su propia burbuja y su burbuja lo único que le lleva es a ofrecer un discurso de odio y de venganza ese es el pasado el futuro de Nicaragua es lo que aparece en esa encuesta en el que la mayoría de los nicaragüenses le dicen al barómetro de las Américas queremos democracia queremos un cambio es cierto mucha gente dice también hoy no es posible un cambio en Nicaragua hoy no es posible bajo un régimen represivo pero lo que la gente quiere no es más de lo mismo ni es volver al pasado lo que la gente quiere es un cambio esas son las noticias que han tenido más impacto esta semana y aparte de eso hay algunas noticias que han generado tristeza conmoción otras alegrías vamos a hablar de algunas de ellas una de ellas es el fallecimiento de Doña Coquito conocida como la abuela vandálica uno de los símbolos de la rebelión de abril esta señora que desde que estallaron las protestas y sobre todo en torno a la organización de primer diálogo nacional ella llegó por su propia iniciativa una señora que se dedicaba a vender agua a vender golosinas a vender algunos productos en algunos puestos en las calles y Doña Miriam Matos que se llamaba Doña Coquito llegó a ofrecer las bolsas de agua que anteriormente vendía a los muchachos que estaban protestando en un gesto de solidaridad esa es la expresión de la rebelión de abril de eso que la dictadura Ortega Murillo llama golpe de estado Ortega se atreve a llamar golpista a Doña Coquito a Alvarito Conrado a las decenas de miles de personas que se levantaron demandando justicia demandando libertad y demandando un cambio en Nicaragua y que representan la gran mayoría azul y blanco Elmer contanos un poco más sobre Doña Coquito ella estuvo en Nicaragua en algún momento se exilió en Costa Rica tuvo que regresar al país ¿cómo se produce su fallecimiento en este momento? ella efectivamente tenía ya 84 años y presentó de mejoría ya en los últimos seis años presentó algunas enfermedades ya padecía de hipertensión de diabetes y naturalmente la represión a como muchos otros nicaragüenses les afectó en su salud ella incluso fue recluida fue encarcelada en septiembre del 2018 cuando todavía se daban las últimas protestas en Nicaragua antes de que el régimen impusiera el estado policial de facto Doña Coquito incluso en 2019 le dijo a Boletín Ecológico que ella se sentía un poco inmoralizada porque sentía que no podía opinar porque sentía que no podía luchar en Nicaragua precisamente por la represión sin lugar a duda es una señora que encarnó la solidaridad por lo que tanto se caracterizó la rebelión cívica de abril fue por la solidaridad que los estudiantes salieron a las calles en solidaridad con los ancianos fue en solidaridad que la mayoría de los nicaragüenses salieron a las calles por la muerte de los jóvenes entonces si vemos el testimonio y el caso de Doña Coquito es eso no es la solidaridad de la protesta es la solidaridad solidaridad de la por lo que se caracterizó este movimiento autoconvocado cuando asesinaron a Alvarito Conrado lo que llevaba a él en su mochila era agua porque iba a darle agua a los estudiantes que estaban protestando en las inmediaciones de la catedral y esta señora en las afueras del seminario de Fátima en el primer diálogo nacional se dio cuenta que solamente había ganado 16 Córdobas esa mañana pero vio a las madres de abril vio a las personas que estaban afuera del seminario esperando qué ocurría dentro del diálogo nacional protestando además y decidió regalar lo que ella había comprado para vender había decidió ese día regalar las ganancias de lo que ganaba no del día a día entonces es eso por eso ha generado mucha tristeza mucha conmoción en los últimos años que mejoró mucho su salud en 2023 en septiembre del año pasado sufrió tres reinfartos y desde entonces ella ya no podía movilizarse sola incluso dentro de su casa esa es la información que nosotros tenemos de parte de la familia de Duña Coquito la otra noticia y decía una noticia que genera alegría entre la comunidad nicaragüense es la llegada a Costa Rica de Miss Universo Cheney Palacio la nicaragüense Cheney Palacio todo el mundo la está esperando en Nicaragua Confidencial publicó una historia esta semana relatando que ya tiene más de tres meses de ser reina mundial de belleza posiblemente bueno es la reina de belleza que se ha tomado más tiempo antes de poder visitar su propio país Cheney siempre dice tengo planes de ir a Nicaragua voy a ir a Nicaragua evidentemente todo el mundo sabe lo que ocurrió con su triunfo que generó una gran explosión de alegría y de esperanza en Nicaragua pero esa misma dictadura familiar desató posteriormente una persecución contra ella y contra mis Nicaragua contra la organización que facilitó el triunfo de Cheney Palacio representada por Karen Celeberti por su hija Luciana y también por su esposo Martín Arguello quienes fueron desterrados y posteriormente criminalizados y nuevamente después de estar más de 40 días en la cárcel fue desterrado Bernardo Martín Arguello perdón y su hijo Bernardo y creo que esas son razones poderosas para poder comprender por qué esta cautela o por qué se toma tanto tiempo Cheney Palacio para poder ir a Nicaragua todo el mundo se pregunta bueno si Cheney llega a Nicaragua va a tener libertad de encontrarse con el pueblo de Nicaragua va a reunirse masivamente con la gente o van a pretender imponerle una coreografía norcoreana como la de Daniel Ortega la que vimos el 21 de febrero porque así son los actos en Nicaragua del culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo yo supongo que le pretenderán imponer o alegar a la organización Miss Universo pues las reglas del régimen de la dictadura porque en Nicaragua no existe libertad el día que Cheney ganó ese día explotó Nicaragua y la gente salió a las calles pero al día siguiente volvió a imponerse el estado policial entonces es comprensible y lo digo y digo esto porque he visto comentarios de algunas personas que dicen que nosotros al informar que Cheney ha pasado tres meses y que no ha visitado Nicaragua estamos desconociendo esa realidad o pretendiendo imponer alguna clase de presión no estamos informando de la realidad la realidad tiene que ser contada el otro hecho es que ahora Miss Universo la organización internacional para la cual trabaja y está inscrita Cheney Palacio que la que le organiza giras de trabajo en distintos países ha estado en Estados Unidos ha estado en Brasil ha estado en México ahora dice vamos a Costa Rica ¿por qué vienen a Costa Rica? Catering hay entiendo una reorganización del funcionamiento de Miss Costa Rica y para eso viene Miss Universo a eso pero sin embargo se ha generado una gran expectativa entre la comunidad nicaragüense en Costa Rica yo no sé si van a tener o no la oportunidad de encontrarse con Cheney Palacio porque a final de cuentas la agenda de quienes manejan el tiempo y la disponibilidad de estas reinas de belleza son son extremadamente restrictivas si como bien decías Carlos Fernando el triunfo de Cheney emocionó no solo a los nicaragüenses dentro del país sino también a quienes estamos fuera y la diáspora nicaragüense en Costa Rica se encuentra en estos momentos ansiosos por esa visita que nuestro universo va a tener el próximo 27 perdón de febrero esta visita está coordinada por el por gente OPA Canal 38 quienes son los nuevos dueños de la franquicia ya no se va a llamar Miss Costa Rica sino Miss Universo Costa Rica y también está organizada por Chevrolet Grupo Q quienes estarán organizando el evento en el centro de eventos Grupo Moreno a las 10 de la mañana hasta el momento la organización de Miss Universo no ha dado detalles sobre esta visita pero si Cheney Palacio a través de las redes sociales de Gente OPA Canal 38 que es ahora la nueva franquicia anunció su venida muchos nicaragüenses en las redes sociales están poniendo cuán ansiosos se encuentran con esta noticia y también dan esta esperanza que vos hablabas ya que en Nicaragua si se llegase a dar esta visita yo no estoy dando ninguna esperanza no no estoy tratando de relatar los hechos y quiero y te pregunto a vos con toda responsabilidad porque creo que no se deben de crear falsas expectativas yo no conozco cómo funciona esta organización los que están invitando a Cheney Palacios a Costa Rica si esto es un evento cerrado o si los miles de nicaragüenses que tienen la expectativa de verla de encontrarse van a tener esa oportunidad yo no he visto que estén invitando a un evento digamos en un estadio o en una gran plaza pública por lo tanto creo que es importante ser responsables e informarle a la población pues lo que sabemos quienes podrán participar en ese encuentro que están organizando Miss Universo Costa Rica o Miss Costa Rica Miss Universo con Cheney Palacios si no me refería a la esperanza de poder saber que pueden encontrarse con ella aunque dentro de este evento todavía no se ha no ha brindado detalles si va a ser público o no simplemente han dicho que van se va a presentar dentro de este centro para dar nuevas noticias pero tampoco se han dicho cuáles son estas nuevas noticias se cree que es para hablar sobre este cambio de nombre de la franquicia pero me refería a esta ansia que se ve y se puede apreciar ante los nicaragüenses que están acá en Costa Rica de la emoción de poder saber que al menos va a visitar Costa Rica y al menos hay información de que si habrá una conferencia de prensa en la que participará Cheney el próximo martes a las 9 y 30 de la mañana pero ojalá todos los nicaragüenses puedan tener la oportunidad de encontrarse con ella quizás no sea esta la ocasión porque creo que Cheney estará solamente dos días en Costa Rica y entendemos que es una agenda súper llena súper complicada compleja pero también fuentes extraoficiales le dijeron al diario La Nación de Costa Rica que probablemente Cheney regrese a una gira de cuatro días en agosto eso pues lo tendrá que confirmar Miss Universo en el momento que estimen conveniente pero en Nicaragua bueno no es un asunto solamente cuestionable sino es extrañable porque una Miss Nicaragua que gana un certamen de belleza mundial siendo la primera porque no regresa a festejar a su país y es o debería de ser el primer país al que regrese para poder festejar con su gente y bueno eso no ha ocurrido por ejemplo en la revista se reseñaba de que solamente había ocurrido eso con una Miss y fue Miss Sudáfrica 2019 pero fue porque cuando ganó el certamen de belleza mundial cayó la pandemia de la COVID-19 y hubo una suspensión global de los vuelos aéreos y no pudo regresar a su país para celebrar pero eso fue la causa por la que no regresó en Nicaragua Ortega y Murillo criminalizaron la celebración por Cheney Palacios criminalizaron la organización de Miss Nicaragua desterraron criminalizaron a la familia Arguello Celeberti entonces naturalmente sabemos aunque no lo dicen que bueno siendo Nicaragua no es un país seguro para poder regresar y en caso de que en algún momento Miss Universo decida regresar a Nicaragua pues probablemente la dictadura quiera imponer los términos de ese retorno y de ese regreso y de esa celebración pero al régimen de Ortega aparentemente o sea no le gustó no aparente sino no le gustó incluso la despedida que le dieron a Cheney en noviembre cuando salía hacia El Salvador para para disputar la corona en este caso para participar del certamen fue una cosa que nadie se le ocurrió que iba a pasar que centenares de nicaragüenses decenas centenares de nicaragüenses llegaran al aeropuerto a despedir a quienes ya veían que probablemente tenía o tendría una participación muy importante en este certamen mucho menos ahora que Cheney se ha vuelto un símbolo de que representa de alguna manera a los nicaragüenses la dignidad de los nicaragüenses el trabajo de los nicaragüenses significa un ejemplo a seguir para muchos nicaragüenses por su trabajo por su esfuerzo y por todo lo que ha conseguido eso como un ejemplo a seguir pues para muchos hombres y mujeres en nicaragua carlos la pregunta aquí es a quien vas a enviar a cubrir la visita de Cheney yo quiero ir a hacer las consecuencias económicas de la visita de la visita del que no llegaba a nicaragua y también siento que la diáspora de acá se va a poder reunir aunque sea fuera de ese lugar si es privado o no o si se llega a hacer una conferencia pero va a poder tener esa posibilidad de tener un punto de concentración de gritar consignas de celebrar esta esta avenida que a diferencia si llegase a nicaragua por lo que pasó cuando se celebró su triunfo y toda la persecución que el gobierno ha manifestado luego de su de su triunfo creo que hay que otra vez ser un poco responsable con las expectativas que se están generando y déjame corregirte Catherine yo no quiero yo no quisiera creer que la gente quiere reunirse con Cheney para gritar consignas la gente quiere celebrar es una alegría natural es la representación de alguien que con el que la gente se siente representada y quiere gritar viva Nicaragua y y eso no tiene absolutamente nada el único que le tiene miedo a nicaragüenses que dicen que digan viva Nicaragua es una dictadura que ha perseguido a los nicaragüenses y por eso en Nicaragua no se puede celebrar la alegría se celebró una noche se celebró la noche que ganó Cheney y al día siguiente volvimos a la persecución empezaron borrando un mural de los muchachos que la pintaron en en Estelí y luego vino la persecución a mis Nicaragua ahora aquí en Costa Rica bueno este es un país que tiene sus instituciones sus normas sus reglas yo no conozco esta institución nueva que se va a hacer cargo de mis Costa Rica tampoco conozco donde queda ni siquiera ese lugar ese centro de que cosa es es un centro de convenciones de reuniones es un edificio abierto cerrado los nicaragüenses podrán ir como vos decís a esperarla afuera a reunirse con ella no tengo la menor idea pero creo que debemos de recabar más información para poder brindarle a la gente por lo menos que tengamos la agenda de qué va a ser esos dos días aquí en Costa Rica para que la gente pueda saber si va a tener o no va a tener esa oportunidad ese mismo canal de televisión que va a transmitir mis Costa Rica pues yo no lo conozco tampoco no es un canal de noticias no es un canal al que tiene acceso la población díganme ustedes anteriormente Miss Costa Rica era un evento cuya franquicia la tenía Teletica en algunos momentos hizo las transmisiones de Miss Costa Rica pero ahora es un cambio es una cosa nueva no tengo yo información de qué es lo que va a pasar lo único que sabemos es que viene el próximo próximo martes o sea ya en unos pocos días Cheney Palacio va a estar en Costa Rica sin lugar a duda hay un hay un estado de ánimo de alegría de expectativa en la comunidad nicaragüense y repito hay que tratar de brindarle información para que la gente pueda medir un poco sus expectativas hay otra noticia también de alivio y otra de tristeza y de preocupación que tiene que ver con nicaragüenses que han sido deportados uno en Costa Rica Douglas Gamaliel Álvarez un ex combatiente de la contra que no le otorgaron refugio en Costa Rica él tiene él es acusado por la dictadura de Ortega y las autoridades costarricenses terminan extraditándolo y al día siguiente aparece esposado en un juzgado su abogado defensor intentó hasta el último momento evitar esta extradición para para brindarle protección porque en Nicaragua nadie ninguna persona que ha sido opositor independientemente de que lo estén acusando y si eso tiene o no fundamento no tiene absolutamente ninguna garantía de su integridad física ni del derecho a la defensa y el otro caso es el de la periodista de Chinandega Jocelyn Montes quien también estuvo detenida en Estados Unidos en proceso de deportación se le señalaban violaciones a los procedimientos internos migratorios de Estados Unidos y acaba de lograr su libertad es decir no será deportada en Estados Unidos esto ha generado otra ola de alivio y también de expectativa ahí tenemos las imágenes del momento en que sale Jocelyn ahí está el abogado Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que ha sido ilegalizada por la dictadura pero que sigue funcionando y trabajando en Estados Unidos Elmer ¿qué sabemos de estos dos casos? el contraste entre una extradición que se hace de Costa Rica a Nicaragua y un impedimento o mejor dicho una solución para otra nicaragüense que estaba peleando a través de los instrumentos legales para evitar ser extraditada a Nicaragua uno es que en el caso de Jocelyn me atrevo a decir de que las autoridades que llevaban su caso reconocieron que la deportación de ella podría implicar en un riesgo para su vida para su integridad para su seguridad y también para su libertad Jocelyn Montes era periodista fue corresponsal de Canal 10 ella es chinandegana pero en algún momento nosotros también conversamos con la mamá de ella en una entrevista que publicamos en el programa esta noche y la mamá de ella nos dijo que tenía mucho miedo de que su hija fuera deportada porque tenía amenazas y amenazas porque ella como periodista cubrió las protestas sociales en 2018 y además de eso ella se ofreció como voluntaria para curar heridos los heridos de la represión entonces como consecuencia de eso y de su participación como voluntaria para curar heridos y como periodista recibió amenazas de secretarios políticos del Frente Sanguinista corría un riesgo que era inminente tenía amenazas incluso ya estando en ese proceso de deportación la mamá recibió amenazas y advertencias de que se regresaba y que le esperaban para llevarla directamente a la cárcel y se pudo comprobar de los riesgos que ella corría y por dicha ella el día de hoy fue liberada y su caso en este caso fue anulada su caso de deportación no fue así con el caso de Douglas Gamaliel Pérez Centeno que fue deportado el viernes pasado que lo anunciamos en este programa en vivo en ese momento y luego lo confirmó también el OIJ sin embargo el gobierno del presidente Rodrigo Chávez de alguna manera se lavó la mano y dijo nosotros no tenemos nada que ver en la extradición de Douglas porque ese es un asunto judicial y sí reconocemos que en Costa Rica hay división e independencia de los poderes del Estado pero fue el ejecutivo bajo la dirección de emigración y extranjería que le negó el asilo y que le negó el refugio entonces habían pruebas y habían sí habían pruebas de que confirmaban de que él corría riesgos en Nicaragua era un perseguido político sin embargo eso no fue suficiente para que lo extraditaran y ese mismo día en la tarde la corte de lo constitucional en Costa Rica acogió un recurso de habeas corpus que interpuso Daire Hernández abogado defensor de Douglas y también de Reinaldo Picado lo acogieron pero ya Douglas ya estaba en manos de las autoridades nicaragüenses y el lunes pasado el régimen lo exhibió lo expuso públicamente con fotografías y videos en las que aparece con hasta tres grilletes y fue exhibido en el sistema penitenciario de la cárcel y la modelo yo conversé en septiembre pasado hicimos públicas declaraciones de Reinaldo Picado que él se encuentra en este momento en prisión sujeto también bajo el mismo proceso de extradición y él decía a uno lo llevan preso a Nicaragua y es para torturarte y para matarte lentamente ya no te van a pegar un tiro sino que te torturan y desgastan tu condición física y por eso él le pide en esas entrevistas a las autoridades que revisen ese caso y que traten de hacer una evaluación más exigente o en este caso que hagan una investigación sobre los riesgos que él corre de poder ser extraditado que no le den tanta credibilidad al régimen que ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos que las instituciones policial la institución judicial sus jueces fiscales están siendo sancionados o han sido sancionados por la Unión Europea también por Estados Unidos precisamente por no respetar el estado de derecho por violentar el estado de derecho y por perseguir a los a los perseguidos políticos por perseguir a los opositores y a los críticos del régimen vamos ahora al tema de todavía no Iván no podemos hablar del impacto económico de la visita de Cheney Palacio a Costa Rica y la no visita a Nicaragua hablemos de qué pasó al final con la confiscación con la cancelación de los escáuticos con la confiscación del Coyotepe y de los viernes y de la asociación Scout sigue la asociación de Scout de alguna manera latente viva o va a desaparecer después de esta cancelación viva si está y de hecho Carlos una persona que sea entusiasta del movimiento Scout no necesita un permiso no necesita una personería jurídica para ser Scout ser Scout es una cosa que en estos tiempos se denomina voluntariado y funciona de esa manera pero de todos modos el Consejo de Escabar Nacional decidió por prudencia para que el régimen no sienta quizás de que los están retando instruir a los jefes de grupo que todas las actividades uniformados o no quedaban suspendidas y es una medida que por ahora es temporal es algo que van a evaluar en todo caso para ver por cuánto tiempo debían de seguir así quizás para mí tras enfrían las cosas pero no hace falta una personería jurídica para tener un grupo Scout no se necesita con respecto a la primera pregunta la sede nacional que estaba que está ubicada en la sede de El Dorado pues fue cerrada dado que hubo suficiente tiempo porque la gente de la alcaldía de Managua se tardó muchas horas en llegar pues fue posible retirar los muebles los cuadros al óleo de Bob Powell del doctor Roberto Falla de Aubrey Campbell de Joe Harrison de muchos líderes Scouts tanto mundiales como nacionales y podernos arriesguarnos en las casas de algunos dirigentes con respecto al Coyotepe ese mismo día habían pintado el Coyotepe lo que es una cosa nefasta desde el punto de vista de conservación arquitectónica sabemos que ese tipo de monumentos históricos deben preservarse lo más cercano posible a las condiciones con las que fueron originalmente construidos uno no se imagina por ejemplo que estén pintando la Catedral de León la vieja Catedral de León con los colores que quieran por más hermosos que fueran por más solemnes que fueran no se haría sino que se regresa a cómo era originalmente lo mismo que el Coyotepe es un monumento histórico no debieron haberlo pintado o en todo caso utilizar los materiales originales y eso requiere de tiempo para que los expertos digan cómo debe hacerse lo pintaron además de eso la semana pasada vos explicaste en este programa que esa fotografía en que sale Daniel Ortega con Jorge Catín en un evento scout creo que del año 2017 es porque por las normas de los scout del presidente de la república le dan un rol honorario pero yo leí ahora una columna creo que de Fabián Medina o no sé dónde lo leí que dice que Daniel Ortega fue scout en su niñez en su juventud y que él se jactaba y dio un testimonio de qué importante había sido para él en su vida parece que ya se le olvidó entonces porque ahora los scout son parte de los blancos de la persecución sí Carlos eso es cierto pero yo quisiera cambiar el verbo yo no quisiera decir que Daniel Ortega fue scout prefiero decir que Daniel Ortega estuvo con los scouts porque están pueden estar todos como la gente que va a una iglesia de cualquier religión cualquiera va a eso pero eso no quiere decir que sea un verdadero cristiano evangélico católico o cualquier religión lo mismo con respecto a ese señor él estuvo en los scouts evidentemente ahí están las fotos cuando era un joven de unos no estoy seguro 14 de 6 años no lo sé y de hecho no es el único presidente de la república que fue miembro de la organización de los scouts hay otros que no voy a prefiero no mencionarlos porque la verdad es que son gente que crecieron olvidaron los valores de los scouts y su aporte a la historia es cuando menos triste pero también hay empresarios hay gente de todos los niveles que estuvo en los scouts y simplemente se salió tengo fotos de Carlos Pela cuando era un adolescente en los scouts en la inauguración del primer campamento centroamericano en 1956 en la península de Chiltepe por ejemplo entonces hay mucha gente bueno hay mucha gente que hemos pertenecido al movimiento scouts algunos hemos podido vivir lo suficiente para recordar nuestros valores como scouts pero hay otros que simplemente lo olvidaron nos quedamos con esa aclaración entonces entre estuvo en los scouts y ser scout no sé qué dice la gente que nos esté escuchando en los que seguramente hay muchas personas que estuvieron en el movimiento scout o son scout por mi parte no puedo decir ni uno ni lo otro porque nunca estuve ni fui scout de manera que no tengo no me atrevo a opinar de lo que no conozco pero bueno vale la aclaración que has hecho sobre una cosa y la otra ahora hablando perdón te voy a invitar a reunión a mi grupo scout entonces aquí en Costa Rica bueno voy a voy a ir por cortesía porque me vas a invitar ya no tengo la edad para esas actividades contarnos el cuento del cemento chino que ahora resulta que dicen que no es chino sino que es bien este producto que está entrando en las ferreterías en los mercados en en las empresas de construcción que están comprando un cemento importado por lo menos 10-15% más barato que el que se fabrica en Nicaragua por las empresas Holcim y ¿cómo se llama la otra? y Cemex Sí, así es Cemex que produce el cemento de la marca Canal que era la vieja marca con la que históricamente habían trabajado Carlos fíjate que quizás la importación de este cemento no sería una mala noticia porque al poderse importar a un precio menor obligaría a la industria a ser más competitiva y ofrecer mejores precios al mercado nacional o por el contrario que su cemento de alguna manera tuviera un plus para que la gente para que los constructores o las familias eligieran los cementos de las marcas nacionales pero el problema con este cemento es que está entrando por vías ilícitas está entrando de forma tal que no está pagando impuestos y eso se convierte en una enorme defraudación al fisco o sea a todos nosotros a todos los ciudadanos esta es una forma de robarle dinero a toda la gente en el país ¿quiénes lo están trayendo? nombres 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 creo que preferimos no darlos hasta ahora pero en todo caso sí sabemos que esos nombres están definitivamente ligados a las personas que tienen el poder en Nicaragua porque en este país porque en el país no ocurre ninguna de esas cosas si no es con la bendición el contuberno la complicidad de quienes tienen el poder y que seguramente se están beneficiando económicamente de esto no creo que lo permitan solo por la bondad de los esas cosas que cuando tuvieron corazón ¿qué está sucediendo? han traído aproximadamente una cantidad arriba de 100.000 toneladas de cemento y las empresas las dos empresas que producen cemento en Nicaragua no han querido referirse al tema precisamente por el temor de que pudiera tener consecuencias peores para ellos más allá de la pérdida de negocio que tienen pero sí Carlos esto se convierte en un incentivo para decir espérate después de todo estar en Nicaragua pues no es que Nicaragua sea el gran mercado ahora no es que aquí vamos a tener una ganancia enorme que podamos ofrecerle a nuestros accionistas en cualquier parte del mundo sino que es un mercado muy pequeñito en donde hasta corren el riesgo de que un día los confiquen por porque sí o porque no entonces esto más bien se convierte en un incentivo para salir del país no estoy diciendo que van a salir pero sí hemos visto que otras empresas tomaron esa decisión al ver la competencia desleal que sufrían en los mercados que ellos estaban sufriendo entonces hay que ver cuál va a ser el destino de esto en realidad qué es lo que están evaluando en las casas matrices tanto de Holcim como de Cemex pero todavía es información que todavía no tenemos en algunos casos lógicamente la gente si tiene que comprar 10 bolsas de cemento y va a encontrarlo quizás 30 más baratos pues va a elegir comprar de este cemento chino también en el proceso vimos que había Carlos así como está ese cemento marca Continentales que tiene unos logotipos pintados en color celeste hay un cemento también llamado Continental que tiene unas marcas rojas y me decían que ese cemento es de origen vietnamita pero que ese entra legal una fuente de la industria ese cemento si entra legal pero el Continental es es en todo caso las personas que están comprando eso están ahorrando dinero pero están siendo cómplices de un esquema delictivo que en todo caso tarde o temprano pues llegaremos a saber los detalles de quiénes son todos los que están detrás de eso entonces hay cemento continental vietnamita y hay cemento Continentales chino que ha cubierto por esa por esa por ese paraguas de protección que está relacionado pues con los que tienen el gran negocio con China como el gran negocio que tenía Daniel Ortega o que tiene con Wang Yin con la ley que todavía está viva y que todavía representa la posibilidad de poner a disposición de cualquier negocio de Wang Yin o de cualquier empresa china ahora dice Daniel Ortega que va a revivir el canal con la República Popular China creo que es como la tercera vez que lo dice y el tema es que a final de cuenta lo fundamental es que esa ley es una ley que está viva el tratado Ortega Wang esa ley tiene que ser eliminada será uno de los primeros actos que un gobierno democrático en Nicaragua tiene que hacer para recuperar la soberanía nacional que ha sido entregada no creo que haya sido regalada gratuitamente aquí no hay nada aquí no hay nada gratis cuando Ortega le otorga la nacionalidad a Mauricio Funes a Salvador Sánchez Serén a los altos funcionarios de Honduras que trabajaban con Juan Orlando Hernández o de Guatemala cuando hace un arreglo con Martinelli que ahora está estancado en la embajada de Nicaragua en Panamá cuando le otorga la nacionalidad a Mohamed Lastar o a Mauricio Gelli el uruguayo italiano que ahora es nicaragüense y aparece como embajador de Nicaragua en España todos esos son acciones transaccionales que están relacionadas con el blanqueo de capitales y con otra clase de intereses de manera que la ley 840 que Ortega hizo con Juan Yin que le hicieron en tres días y la aprobó de esa manera la asamblea nacional la habían redactado en inglés esa ley es una ley nociva lesiva de la soberanía nacional que sigue poniendo en riesgo a Nicaragua peor ahora que Ortega dice que con la república popular china va a tratar de revivirlo posiblemente será otro cuento chino porque los chinos nunca han dado absolutamente la menor señal de que vayan a invocar o a utilizar esa ley en ese sentido hasta hoy siempre han mantenido una distancia en relación a la operación de Juan Yin pero el daño a la soberanía nacional está hecho con esa ley que se aprobó y que sigue viva la otra noticia de la semana Catherine es que Estados Unidos amplió restricciones de visa para operadores de empresas creo que son empresas internacionales que manejan este negocio de trasladar migrantes a Nicaragua en vuelos charter gente proveniente de Haití de Cuba y de muchos países africanos y asiáticos que van de pase en Nicaragua hacia Estados Unidos Estados Unidos está imponiendo restricciones de visa siguen operando estos vuelos charter se sabe quiénes son estas empresas y quiénes son estas personas que están siendo ahora sancionadas luego de la imposición o luego de esta restricción de visas conocida como 3C la cantidad de vuelos charter que operaban como para en octubre del año pasado disminuyeron considerablemente sabemos pues que la intención de esta ampliación de visas no sólo va para las personas propietaria ejecutivo o altos funcionarios de estos vuelos sino también se extendió a transportes terrestres y marinos hasta el momento yo no tengo como identificado los nombres de quienes están operando estas estos transportes lo único que ellos indicaron en conferencia de prensa fue que estarían sancionando y utilizando estas restricciones de visa a a estas tres rubros de transporte terrestres marino y y este y aéreos también indicaron que la intención de esta ampliación tenía bastante que para que estos transportistas o estos operadores dejen de abusar sobre abusar o hacer negocios de o que se aprovechen perdón de migrantes vulnerables y facilitan esta migración regular no solo hacia Estados Unidos sino como para cualquier parte del mundo sabemos que en Nicaragua el año pasado el gobierno nicaragüense a través de su entidad aeronáutica civil facilitó el transporte de gran número de personas incluyendo migrantes y según las investigaciones que se hicieron al menos 100.000 personas habían sido transportadas de esa manera y también estaban ellos estaban realizando multas y a los migrantes que cruzaban el gobierno nicaragüense me refiero y estas multas rondaban aproximadamente en 65.9 millones que se estimaban pues según los reportes que las diferentes delegaciones fronterizas de Honduras registró por los números de migrantes que pasaron ya que Nicaragua no proporciona no había no ha proporcionado hasta la fecha información detallada sobre el número de migrantes que pasa por el país a propósito de eso vi una publicación de la revista Forbes que incluye a Nicaragua dentro de los principales destinos de la región de ciudadanos que ha recibido centenares de vuelos en los últimos meses y lo ubican como un destino como que fueran ciudadanos del mundo que llegan a pasear y a turistear en Nicaragua y nada nos parece un chiste nosotros que conocemos la realidad y la manipulación de este tipo de información que probablemente el régimen dice que los haitianos y los cubanos que llegan a Managua llegan a comprar al mercado oriental que llegan de paseo a Granada que llegan de paseo a la ciudad de León cuando realmente sabemos que lo que está haciendo Ortega es facilitar el trasiego de migrantes a propósito de lo que hablamos hace un momento de Cheney Palacios estoy leyendo en la portada de La Nación una noticia que bueno la acaban de subir 3.41 dice que Miss Universo envió un mensaje a todos los ticos un mensaje en video no sé Elmer si es posible ver ese mensaje en video y que es lo que dice dice el texto hola Costa Rica pura vida que emoción que llegaré a su país para ser parte de una gran sorpresa bueno yo creo que no es mucha sorpresa porque ya se sabe más o menos que viene a inaugurar esa nueva forma de organizar Miss Universo dice que va a venir con una comitiva entre los que se encuentra Raúl Rocha uno de los propietarios de la organización Miss Universo y Olivia Kido Co vicepresidenta de Miss Universo así como varios ejecutivos y aquí viene la letra menuda de la noticia dice según supo la nación debido a su apretada agenda la reina de belleza no tiene planeado ningún tipo de evento masivo creo que eso ya establece pues un poco los límites de este de este encuentro que seguramente se va a desarrollar bajo la franquicia bajo la nueva franquicia que se llama Miss Universo Costa Rica del empresario Carlos Valenciano no conozco repito cuál es el local en que se van a llevar a cabo estas reuniones pero están dando la impresión de que yo no sé si la gente va a tener la oportunidad de ver a Cheney en las afueras de su hotel como suelen ocurrir este tipo de cosas o en ese lugar pero claramente no hay ningún evento masivo programado para alguna clase de encuentro lo que dice Cheney en su video es literalmente esa pequeña frase que acaba de leer no dice mayor información simplemente saluda inicia con su mensaje diciendo pura vida nos vamos a ver allá pronto y simplemente es una confirmación de su visita acá en Costa Rica le deseamos suerte todos los nicaragüenses muy contentos de que esté cerca de su patria aunque no esté en Nicaragua y ahí va le vamos a asignar la misión de que vaya a conseguir una entrevista exclusiva con Cheney y a lo mejor a vos te puede dar la primicia de en qué es lo que ella piensa de el impedimento de facto porque en Nicaragua todo es de facto que tiene para poder visitar su patria en libertad para poder reunirse con toda la gente ya sea en grupos de uno a uno o en reuniones masivas como seguramente mucha gente quisiera disfrutar ese encuentro son las 5 y 5 minutos de la tarde estamos llegando al final de esta hora en la tertulia gracias a todas las personas que nos han acompañado que nos han seguido a través de las redes sociales nosotros regresaremos el domingo en una edición de esta semana como decía el inicio de este programa vamos a estar hablando sobre esa encuesta que hizo el barómetro de las Américas que no es lo mismo que el latinobarómetro que se hace que se organiza desde América del Sur sobre lo que opinan los nicaragüenses del gobierno de la migración de la situación económica las expectativas que tienen sobre la democracia y también si hay o no hay libertad de prensa en Nicaragua nos vemos el domingo a las 8 de la noche en esta semana hasta entonces la dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial confiscó nuestra redacción se robó nuestros equipos nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio que nunca han podido caer a Confidencial me despojó de mi nacionalidad hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil pero seguimos informando desde el exilio Confidencial te necesita ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos comprometidos con la libertad de prensa y la democracia si está dentro de tus posibilidades te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía cada aporte sin importar su tamaño contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar la censura y el silencio se acercan a la censura no que se acercan a la censura Gracias.